Yal, yo sé que conmigo tú quieres bailar, aunque las miradas quieres evitar Y ahora porque ya hay que ir el frontial, me voy con la más que lo mueva Yal, yo sé que conmigo tú quieres bailar, aunque las miradas quieres evitar Y ahora porque ya hay que ir el frontial, me voy con la más que lo mueva Oye, me pago lo, quiero que el piso no venga, boli, me retúe por tú Que esa mujer hay que poner la vienda y aquí, que si le damos para el freely Ella va a ceder y la vamos a encender Oye, me pago lo, quiero que el piso no venga, boli, que resumba el boom Que esa mujer hay que poner la vienda y aquí, que si le damos para el freely Ella va a ceder y la vamos a encender Y pa' lo ser, vamos a ir, tú sabes que eso es así Yo con ella, con la amiga y en la disco VIP Fantameo total, un poco de champán y pa' poncarnos en la china en el poche y agar Tú sabes, soy un requeo killer, la gata que se ofinte Que lo que suelta un otro jugo es pa' que ella brinque y grite Tú vas con locura, si sentes el poco mío, muévelo con sabrosura Yala, 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 yo sé que conmigo tú quieres bailar Aunque las miradas quieres evitar Y ahora por guilla y querer formiar Me voy con la más que lo mueva Yala, yo sé que conmigo tú quieres bailar Aunque las miradas quieres evitar Y ahora por guilla y querer formiar Me voy con la más que lo mueva Yo quiero mami chula que enseñes ese montón Dale duro abajo, muévete con mi mambo Que así te me pegas enseguida te atrapo Y terminaré sudando Con el ranca can que tanto te encanta El que en un hot pan las nalgas levanta Anda, toma y aguanta palanca Aguata que, aguata what, santa, arranca Tris y el ángel Te ponen alante en el guapa Para que se manden todas las patitas Báilame de frente, fécate de frente Que se joda la gente Tris y el ángel Te ponen alante en el guapa Para que se manden todas las patitas Báilame de frente, fécate de frente Que se joda la gente Oye, me va el volo Quiero que el piso no vengo Y que resumba el boom Que esa mujer hay que poner la biota ya quise Que si le damos palo freely Ella va a ceder y la bomba a encender Oye, me va el volo Quiero que el piso no vengo Y que resumba el boom Que esa mujer hay que poner la biota ya quise Que si le damos palo freely Ella va a ceder y la bomba a encender Yal, yal, yo sé que conmigo tú quieres bailar Aunque las miradas quieres evitar Y ahora por guilla y querer frontear Me voy con la más que lo mueva Yal, yo sé que conmigo tú quieres bailar Aunque las miradas quieres evitar Y ahora por guilla y querer frontear Me voy con la más que lo mueva